Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fue el like y estoy otra vez más jugando a Pokémon X Bueno, en el episodio de hoy Pues bueno, ya visteis que nos pasamos La tontería esta de... De la central de Kalos Y bueno, ahora tenemos que ir hacia Ciudad de Luminalia Pero eso está lleno de Pokémon salvajes Que no van a dar grande a cojarme, mierda Ahí tenemos el primero, pero... A mí se me da igual Yo voy a seguir leyendo por mi camino A ver He entrenado en mi equipo Bueno, lo he entrenado un poco Pero no he tenido mucho tiempo porque quería grabar de noche Que me lo pidió un amigo mío Que fuese de noche a... Bueno Es que pregunté a dónde tenía que ir ahora en el juego Y me recomendaron que fuese de noche Porque el sitio donde voy a ir Ciudad de Luminalia Pues que mola mucho más de noche Vale, así que vamos a ir allá Y la tormenta de arena me está dando problemas para avanzar A ver, ¿por dónde tenemos que...? Coño, ese Pokémon salvaje ha desaparecido de pronto Qué demonios A ver, pero ¿para dónde hay que ir? Hacia ahí abajo Está lleno de vallas A ver, hacia ahí ¿Es de los trabajadores de la Alcentralizando vacaciones o qué? No, estaban los el Team Flare ahí por medio ¿Y ese tío quién es? No quiero el puto GTS, hostia Este hombre es enorme ¿Y qué pasa con él? El Pokémon Aquel Pokémon Flor El que me concedió el don de la vida eterna ¿Ese tío quién es? A mí me está saliendo la mierda esta del GTS No quiero utilizar el puto GTS, hostia ¿Cómo hay que decir las cosas? Que no paran de llenarme de anuncios La mierda esta Está más lleno de anuncios que YouTube Hostia Hey, qué demonios Mr. L Y a la tal sana Te he reconocido a lo lejos Y he venido corriendo para hablar contigo ¿Sabes qué? Por fin han solucionado el problema El apagón que necesitaba el celeste luminaria Y ayer ahora Parece ser que alguien ha salvado su merecido alfadero Y se había cortado el suministro De la electricidad de la central de Kalos Me pregunto qué le va a tener el alto para G Fui yo Sí, fui yo Te digo en serio ¿Qué demonios? Eso es la torre Eiffel, tío Eso es la torre Eiffel Bueno, aquí es la torre Prisma Hay que ir todo recto Así que habrá que ir para allá Coño, no se puede hacer con el Mario Que se podía cambiar la cámara Que se podía seguir Se podía Se podía mirar fácilmente No sé qué me estaban diciendo ahí Illo, pero ponte por ahí, hombre Y aquí estamos Esto es un gimnasio Porque ahí aparece una medalla Así que es el momento ideal Parece que van a encender la torre ahora mismo Bueno, vamos a ver Anda, ahí salí de Erlen Coño, se me está lavallando muchísimo la webcam esta Pero bueno, aún no es terminado Me temo que aún no Tengo que comprobar los circuitos de iluminación No sé qué habrá sucedido Hola, Sana Quedáis por aquí Y ese amigo Tuyo, ¿quién es? Viene a retar a mi hermanito Lo siento mucho Pero voy a tener que esperar Porque ahora mismo Estás arriba de trabajo Venga, hermanito Ya está Por fin he terminado los preparativos Este es otro glorioso momento En el que la ciencia Lumbra nuestro camino hacia el futuro El dispositivo De iluminación de la torre de prisma Activación Bueno, vamos a ver Cómo demonios va esto Dios, tío Eso mola Ay, pero de noche Es que no se puede ver nada Por estamos cam No se puede ver nada en el vídeo Joder, en serio Cómo mola Coño, también salí de gimnasio Sí Bueno, pues allá vamos El gimnasio Nada, no merece la pena Dividir este vídeo En dos episodios Porque Total Para lo poco No, no voy a guardar la partida Porque no sé Pero bueno Eso sí Voy a parar la webcam Un ratillo Bueno, vamos a ver Gimnasio iluminalia O mejor dicho Torre prisma Porque También es la torre prisma Voy a parar las dos cosas ¿Qué pasa figura? He aquí mi joven Promesa preferida El gimnasio de iluminalia No es uno cualquiera Aparte de estar Dino entrenadores Expertos en Pokémon Eléctrico Tendréis que acertar Unas preguntas Para poder avanzar Como los concursos de la tele Eso es lo que dicen Lo importante es participar Pero si me llevo el bote Es mejor Muy bien Y esto es que les pasa A ver Es verdad No tenemos los puntos débiles De hecho La mente fue donde vive El frente antiguo tierra Tío Pero es que además No sé ni por dónde hay que ir Y yo es que además Esto parece ser un laberinto auténtico No sé ni por dónde hay que ir No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo hay que hacer? En serio Es que este lugar Me parece pila de estaño A ver Pero ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo no entiendo esto? Vamos a ver Vamos a ver Las cosillas A ver Muy bien Vamos a ver A ver ¿Cómo es esto? Ah Ya entiendo Hay que subir aquí arriba Ahí No me jodas Que se pregunta Sus entrenadores ¿Qué demonios? ¿Un Pikachu? Un segundo Voy a... Es Pikachu Es el 3 Pero voy a cargarme la aposta A ver ¿Qué pasa? Sé perfectamente Hombre Ya sabía perfectamente Que no era Dedén Era Pikachu Pero es que Es que así Pues es una experiencia Hostia Dios Es tan físico Es completamente plano Tío En serio Mira Es completamente plano Es diminuto Dios Es más fino de una cuchilla Tío No es todo mal Pues me temo Que he sido yo El que se ha burlado De ti Tío Porque Ah Ah joder Tío Esta música Me pone tensión Yo siempre lucho Contra todos Esto me recuerda Mucho a lo que pasó En Ciudad Corazón En Pokémon Diamante Y Perla No se molga Tampoco Es Pikachu Vaya Un Panchirisu Que le han cambiado Pina del sonido Por cierto Le hago de Tartajumbrío Porque tiene más fuerza Que Sombra Bill Con Stab Coño Tío Tiene igual a gol Tío Nah Pero Pero yo soy más lento Que él Así que no hay problema Nah Le he quitado pila Con Tajumbrío Ahora le meto Sombra Bill Y lo meto Ya está Tío Es que es así de fácil Nah Me tiene que ser un Pokémon Resistente Pero es que la verdad Coño En serio Yo he detectado las preguntas Pero sinceramente Es que me encanta A ver lo que tenés tú En el ascensor Coño Tío Y toda esta música De mierda Para que no lo ponen Aquí Esta música De mierda Si yo Ya sabemos Todo perfectamente Que la respuesta Es incorrecta Tío Es que en serio Yo no veo Ningún sentido Y es que Ya parezco andaluz Así Joder Ya parezco andaluz Yo soy acturiano No andaluz Bueno Ya dejémonos De De poner acentos Andaluces Hostia Un Dedén Que mono En serio Es que Dedén Me parece un Pokémon No sé Que se parece Pilar a Raichu Tío En serio Se parece Pilar a Raichu En serio Cualquier persona Que empiece En esta generación Y no haya jugado A las generaciones anteriores Podría creerse Que es la revolución De Raichu O algo así Cuando no es así La revolución De Raichu Es Pikachu Cuando le das una Peña a Trueno No un Dedén No sé mucho Sobre Dedén La verdad Bueno Bueno Ahora vamos a ver Lo que pasa Si Lo he logrado Tuya Si Lo he logrado Ole Un Pikachu Que mono En serio Increíble Falta La mente Por saber Que se pone De manera Un Pikachu A ver Vamos Vamos a ver Voy a parar Aquí un momentillo Vale Vamos a la plataforma Esta de Las preguntas A ver Lo que nos tiene Que preguntar A ver Esto Que es Un Fletchling Eso es Un Fletchling Por supuesto Que lo sé Es esta Pero no Voy a elegir Esta Uy Que tonto Soy Elegido Pity Sin creer Bueno Sin querer He ido Hasta la 2 Y sin querer He hablado Con la entrenadora De promesa Lorena Y sin querer Voy a Derrotar A su Magneton Y sin querer Me voy a meter En la puerta Incorrecta Bueno Ya está Viendo Bromas Ay No me jodas Por favor No me jodas Que tenía La afilada Al principio Por favor No tengas Iman Uff Menos mal Porque Si ya Tiene Iman No podría Hacer Absolutamente Nada Ah Mierda Mala Volteo Ah No me ha quitado Nada Tío En serio Pero le voy a meter Doble patada Porque si no tiene Iman Tiene robustez Así que le meteré Doble patada Y así Como son dos golpes Pues lo peto Ahora Gano Pila experiencia El afilado También lo hace Gano Pila experiencia El afilado Es un buen Pokémon La verdad Tiene un buen ataque Una buena defensa Y además Tiene danza espada Así que Puede petarse A casi cualquiera Tío Esta animación Sobra En serio Y encima Esta música Es como Si se supiese Bueno Es como si fuese Algo muy complicado Cuando definitivamente No lo es Coño Es que Está bien claro Está bien claro Que cual era este B.J. B.J. Tail No lo recuerdo Pero es que Se no estaba La lengua Que no era Un Fletchling Pero bueno Es que la verdad No le vea ningún sentido Mucho de lo gráfico Esto Pero Realmente no hay nada Ah No Manestrick Pero bueno Manestrick No creo Que lo pueda Petar De un golpe Pero no Ay Mierda 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 Le he dado A golpe aéreo En vez de la danza espada No importa mucho Otras formas Ah pues si Me importa un poquillo La verdad Voy a meter danza espada Ah Tiene chispa Mierda Me he metido Parálisis Si si ahora estoy paralizado Y no puedo meterle La puta danza espada Madrita sea Oye tío Que la vida es una mierda En serio La vida es una puta mierda Hay que admitirlo Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Sombra Y ya está Vencido El Manestrick Este Ya está Ahora que no me voy a tocar Los cojones Yo ya voy a dejar De hablar Andaluz Bueno No sé Pero Hay que admitir una cosa Y es que Muchos de mis amigos Foran andaluces Y la verdad Es que la gente andaluzia Me cae bien Pero es que se me está quedando Un poquillo Haciendo andaluz Coño Además sale ahí Todo en rojo A ver La última Voy a tener que curarme De la parálisis No me arriesgaré Porque solamente Tengo un Antiparalizador Sí A ver Un Raichu Bueno Vamos a ver Que tiene el Raichu Pero vamos a meterle Donza Espada Tiene Impastruno Todavía En fin Espero no quedarme Para haxeado Sí Lo he logrado No estoy seguro De que lo pueda Petar de un golpe De todas formas Ah pues sí Toma ya Nivel 44 Oye Que admitirlo Estoy subiendo bastante rápido De nivel En este juego Porque estoy subiendo Pila rápido Sí Sí Ha subido mi fuerza En un nivel Voy a tener que guardarme Talonflame Porque No me conviene Usarlo Otra vez Ahí está No perdón Ese A ver ahora Pero ¿Cuántas Detas hay Hombre? A ver Muchas Bueno Vamos a ver Otra vez A ver Voy a poner al principio A mi Blaziken Tiene pulso Y puede ser muy útil Vale Vale Pues vamos Así Hacia arriba Ok Ahora vamos a ver Lo que nos muestran Esta vez A ver Este Pokémon Definitivamente Tiene que ser Un Pampur ¿Verdad? Si este era Pampur Pero voy a Escoger el equivocado Intencionadamente Precisamente Desde que es Pampur Porque tengo en mi cuarto Un muñeco de Pampur Coño tío Un Electro Tío Se ve pila grande En serio Este Electro Es que es pila grande Vale Pues muy bien Otra ganas Una patada Pero ¿Qué sentido tiene Ponerle Bola a volte A un Pokémon Tan rápido Como Electro Es un poco Un pila rápido Tío No tiene ningún sentido Meterle bola a volte ¿Qué cojones? Ah Mira Un impulso Así que no lo Lo va a repetar Mira Con un impulso Ahora sí que soy más rápido Que Electro Y no he quemado Pokémon gigante Estiraron Un Pokémon Un Pokémon Muy gordo No lo pudo atrapar bien Y se convirtió En Electro Un chiste malo Me está aburriendo un poquillo Este gimnasio Esto de fastidiar la aposta Para Para mi experiencia Es muy útil Mierda Tenía un Lanturn Así que estoy jodido No del todo Porque tengo A Venoso En mi equipo Para petarlo Yo creo que puedo ganar Porque Venoso Es muy resistente Fertalos eléctricos Y tiene drenadoras Y danza Pétalo Yo creo que puedo ganar Bueno vamos a ver Otra vez es falso ¿Verdad? Yo sabía yo que era falso Hombre Bueno vamos a checarle al equipo A ver ¿A cuál pongo en primer lugar? Sego con Blaziken Porque Con impulso Y poder Daque físico Yo creo que puedo Ir bien Si Spampur Y lo sé Lo que no sé Es cuántos entrenadores De estos van a quedar Porque ya me estoy aburriendo Un poquillo Bueno Un Anfaros Por cierto Yo tengo un Anfarosita Me gustaría atrapar un Anfaros Para poder Para poder Meterle La Anfarosita Y tener su mega evolución Tengo entendido Que es muy útil Bien Un golpe crítico Y lo peto De golpe Toma ya Ha estado muy bien En serio Genial Es que fue Alucinante Lo peto en todo el golpe No sé Pero yo creo que Aunque hubiera elegido Me engancharizar De X No hubiera habido Mucha diferencia Da un poco de miedo Esta música Sí A ver A ver si esto ya se acaba Coño tío Pero cuántas de estas Van a quedar Me estoy desesperando Un poco En serio A ver Es que no sé ni con Qué Pokémon seguir Tío Voy a seguir con Drago De un afilado Está un paralizado Y herido Bueno Vamos a ver Ah Primero hay que oír La pregunta Es verdad Se me hubiera olvidado Esto es un Butterfree Esto Esto ya no se parece Un Bivilon Y eso es un Mothin Bivilon Fue el segundo El primero El primero es Butterfree Anda Tiene Tiene un Flavre En la mano Esa chica Y un Plasel No es verdad Este es un Mainun Es un Mainun Plasel es el rojo Y Mainun Es el azul Vale Voy a meterle mordisco Ah Tienes una super poción Una super poción Perdón Vale Pues te meto mordisco Y ya está Ningún problema Una tío Es que encima Lo ha aguantado Pero de puta madre Yo no sé Cómo lo ha hecho La verdad Oye A esto no le habrán añadido El tipo Hada La verdad Uh Menos mal que no Porque De lo contrario El dragalito Se hubiese jodido Porque Los fatales del tipo dragón No funcionan Con los pokémon Del tipo fantasma Yo creo que El tipo Hada Lo han hecho Más que nada Para contar Estar la superioridad Del tipo dragón Ah Era falso Hombre Dios Era falso Mal que sea A ver El tercero Voy a poner el tercero Porque Sé perfectamente Que es el tercero Sé que es el de en medio El segundo O como lo queráis llamar Ok Pero bueno La cuestión es que tiene un Pikachu A nivel No lo sé Hombre Que ha cambiado el grito Al Pikachu Como En un anime original Que buenos recuerdos Del anime Ostia Que buenos recuerdos Menudo buenos tiempos Que eran aquellos Ah Si Y también Le han puesto El sonido Cuando se debilita Lo han dejado Muy bueno En serio Esto es algo Que me ha gustado Del pokémon X Que le hayan dejado Ese sonido A Pikachu Ahí Esta música Está poniendo nervioso Bueno Bien Vamos Vamos a ver Bueno A ver Un Plasel Si Este es Plasel Este es el rojo El rojo es Plasel El fuel es Mainul Y Plasel es el que tiene Algo más de ataque especial Mientras que Mainul Es el que tiene Algo menos de defensa especial No Algo más de defensa especial Perdón Bueno Esto está genial En serio Vamos a acabar Pero enseguida En serio Esto va a acabar rapidísimo Esta vez es la respuesta correcta Esta vez es la respuesta correcta Es Bibilón Si Lo he logrado Se la está la última planta Venga por favor Dime que Dime que Esto es lo último Por favor Dime que esto es lo último Dime que esto es lo último Si Es lo último Lo he conseguido Bueno Para parar un ratillo Bueno Pues ya vamos a por el líder Ni hablar Ni hablar Anda Esa está su hermana Si Pues su hermana Va a ser la que vea su derrota Vamos a ver Vamos a ver Como nos ingeniamos Porque no tenemos nada muy eficaz Contra el tipo eléctrico De momento Pero podemos utilizar La fuerza bruta Podemos utilizar Nuestros ataques Más poderosos Sí tío Sleem Bueno Joder tío Le han cagado Bastante con la música Esta Lem A ver Líder Lem Ahora Hablando de electricidad Tengo que encender la luz Un ratillo Para ver Para ver Donde se ve caído el lápiz Hala Trágate el golpe aéreo Muerte con este ataque De Drago Aliento No lo mato ni de coña Ya lo sé Pero exactamente Que no lo voy a matar Ni de coña Tío Pero es que Así al menos Le podía hacer algo de daño Vamos a ver Drago Aliento Mierda Es un magnetón Y esto no le puedo hacer nada Tío A magnetón no hay nada Que hacerle Tío No hay nada que hacerle Pero bueno Voy a atacar a mi Blazy Que ahora Ya me da Lo mismo Que tenga robustez Le voy a colocar Yo ahí una doble patada Campo eléctrico ¿Qué hace eso? Creo que lo hablamos En un streaming Sí Ahora me acuerdo Un streaming En el que me sacaron Por la mierda Salud el plus Y luego puede volver En el que hablamos Fuertos ataques De los Pokémon En el canal de Jay y Alex Pero bueno Oye Con este campo eléctrico Mola más En serio tío Queda más épico Pues si no es eléctrico Con un campo eléctrico Pues mira Se queda mejor Además voy ganando Velocidad con impulso El emolga este Voy a buscar fuerza No es muy fuerte Pero 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 puede servir Un bobillo Mierda Se tuvo que activar La electricidad estática Justo entonces Hombre De Dios Vaya puta mierda Hombre Heliolisk No conozco a ser Pokémon Pero seguramente Será de tipo Eléctrico Así que Vamos comer oso Y yo Heliolisk Es muy Duro Por ahora Pero yo sé Qué hacer contra él Hombre Este parece ser La evolución De Heliolisk ¿No? Bien 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 Mierda tío Tiene rayo Tiene rayo Pero Esto no va a hacer nada Tío No va a hacer nada Porque yo tengo La alternadora Hay puestas Así que Me va a absorber Tus PS Y a mí no me puedes Hacer nada Hombre No me puedes Hacer nada Hombre Así que te aguantas Ahora Vamos a Mega Evolucionar Y a meterle Danza Pétalo Ahora vais a ver Eso es Mega Belufur Toma ya Ahora Belufur se convierte En Mega Belufur El diseño de alguien Que va a ser petado Completamente Y es Es Heliolisk Tras 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 Sí No 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 Lo aguanto Joder tío Que cara tan rara Le aparece No En fin Que le he metido Aquí a estas Trenadoras Que lo han petado De todo Adiós Heliolisk Deu Adiós En portugués Si La inspiración Que necesitabas A ver Sí, has perdido La medalla de voltaje Ya son cuatro medallas ¡Sí! Lo hemos logrado Llevan cuatro medallas Toma ya Cuatro medallas Y encima Tenemos la AVD La AVD24 ¡Qué rayo! Y encima es un ataque muy poderoso de tipo eléctrico Es pila útil, en serio Eso es A pasarlo bien Eso es la vida, hombre A pasarlo bien Aunque sea una mierda Hay que intentar pasarlo bien Bueno, y ahora ya para acabar el episodio A ver Vamos a bajar de aquí Y ahora Adiós a las pregunticas y estas cosas, ¿eh? Ahora yo salí del gimnasio Y ahora lo que no sé es cómo ir hacia el centro Pokémon Esta ciudad es verdaderamente un verdadero laberinto, tío En serio, es un verdadero laberinto ¡Eh, qué da! Me gustaría comentarte una cosilla Voy a pasar por el Café Lison ¿Qué fue ese ruido que están haciendo aquí en mi casa? Joder, es que se me están ahí Los pisos de arriba Haciendo obras Afuera están con las motos Que en estas ciudades son muy pesados Con las motos O sea, es que me trae un ruido Es que lo revienta todo, tío ¿Esto qué? La Avenida Verano, tío En serio Y yo, es que este sitio es un verdadero laberinto Es que no lo entiendo, tío ¿Por qué hacen estos lugares tan laberínticos? Es que no hay... No hay Dios que vaya por ellos, hombre No hay Dios que vaya por ellos A ver, ¿dónde está el puto centro Pokémon este? Lo voy a encontrar En un ratillo igualmente Vamos a ver dónde está ese centro Pokémon Muy gracioso a la que me ha hecho ese chiste A ver, ¿dónde está el puto centro Pokémon? Coño, ahí está todo el mundo ahí Metiéndose ahí Conversando con todo Joder Una verdadera ciudad Hombre, ¿cómo se nota que es una ciudad? Pero muy realista, en serio Es pila de realista Yo que no sé ni por dónde tengo que ir, tío En serio, es que este sitio Parece alucinante Es colosal Ahora, a ver ¿A dónde hay que ir? Y yo, es que además no se puede ver nada, tío Tío, es que además Este lugar yo no sé qué les pasa La verdad, no sé qué les pasa Anda, Luis Leo Bueno, yo voy a seguir por aquí A ver, ¿dónde cojones está el puto centro Pokémon este? Ya me está aburriendo, tío A ver, ¿dónde está? Tío, es que me está haciendo un puto lío con esta ciudad De mierda, porque Es realmente confusa y colosal Tío, tío, en serio Este lugar es alucinante Esto es el centro Pokémon Sí Cuál es que esas ciudades son tan raras Bueno, en fin Ya estamos aquí en el centro de Pokémon Ya voy a curar a mi equipo Y bueno, como no tengo el juego actualizado No me atrevo a guardar aquí dentro Así que Me salvo a la ciudad, ¿vale? A ver Iremos a cualquier lugar Quillo, este lugar Es que no hay manera Ya está bien, hombre Ya está bien ¿Cómo cojones salgo de esta puta ciudad? Es tu vida ciudad La tontería está de la ciudad luminalia Que además no sé ni por dónde ir Es un lugar enorme Me recuerda a Ciudad Porcelana, tío Es que es como Ciudad Porcelana Un lugar enorme Oye, ¿han cambiado los accesos a las rutas? Ok, demonios pasa Vamos a ver Vamos a ver una cosa A ver ¿A dónde da este lugar? Porque es que me está confundiendo, ¿eh? Está tocando bastante los cojones Y es que ya me está aburriendo, tío Que toca bastante los cojones Que... No sé por dónde ir, hombre A ver Hombre, si resulta que estamos aquí en el páramo otra vez Bueno, pues muy bien Me quedaré aquí, en el páramo, aunque sea Que por lo menos es un lugar poco confuso Vale, pues esto es todo Hasta el próximo vídeo